Tiene que haber algún motivo porque... No, no hay... Tiene que haber algún motivo que... Que este 2021 le haya algo bueno... Algo... Vaya a entrevistar ya a los otros... Al otro... Bueno... Ya entrevisté a ella... Ahora me voy acá... Ahí... Estamos en vivo en directo en Facebook... Aquí... Ya... Para todos los... El año de tu dirección... Estamos mirando este video... Para todos los... El año 2022... Aquí recibimos bien... ¿Cómo... Como les pidió el año 2021? Aquí... Insolentemente bien... Gracias a Dios... Por la salud... Por la fuerza... Y por la vida que nos dio... Continuamente... Por cada segundo... Por cada instante... Por cada minuto... Si me entiendes... Ya... ¿Qué pasó bebé? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me fue bebé... Se me... Se me congeló... Se me congeló el bebé... Se me despertó... Antes del tiempo... Ahí vienen dos para que entreviste... Ahí viene el tío Melo para que lo entreviste... Ve... Ve... Ahí viene la pareja feliz... Ahí viene la tía Melo... Ve... Ahí... Ahí viene los invitó especiales... Ve... Ahí está... Bienvenido en este nuevo año... Feliz año para ustedes... Feliz año para ustedes... Feliz año para ustedes... Estamos en vivo en Facebook... Ahí está... Gracias... Bienvenido... Pasa adelante... Sean bienvenidos... Oye... Ahí me re... Feliz año para ustedes... Claro que sí... Amigo... Yo lo único que deseo es que... En este año 2022 sea un año de alegría... Un año de muchas bendiciones para todos ustedes... Claro que sí... Por supuesto... Que vas a vacilar... Vacilar con moderación... Pero si vas a estar hecho de aburrimiento... Me quedaste en casa... Me dio... Si o no... Ya... ¿Ah? Mira... Como estos muchachos... Este es Superman... Este es Superman... Este es Superman... Superman... Superman de harina... Ahí está... Esa es Cascaruda... 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 Ahí está... Que cuidan los bebés... Que cuidan los bebés... Dice... Siempre... Siempre... Es Papachocho... Es Papachocho... Si o no... Es con un Papachocho... Cuando es Papachocho... Por primera vez... Yo no he experimentado eso... Pero... Algún día... Lo voy a experimentar... Espero que me hagan bullying... Es por segunda vez... Es por... Espero que me hagan bullying... Es por segunda vez... Ah... Por segunda vez... Mira... Ya lo confesó... Ya lo confesó... Bueno... Aquí vamos a celebrar lo mío... Mira... Esta tradición... Es muy... Mira como revienta... Que se digan... Que se digan... No es por nada... El mundo mío... No es por nada... El mundo mío... Pero esta es una... Esta es una despedida de 2021... Algo grande... En 2022... Estamos celebrando algo... Bien... 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 ¿Ah? Alta pirotecnia... Alta pirotecnia... Sí señor... Bueno... Para las personas que no me conocen... Yo me presento... Yo soy... Aldepic Oficial... Váyanme conociendo... Esta es mi red social... Ven... Aquí está mi sobrino... A ver... Te quiere saludar... Dígale... Hola papi... Un saludo para papi... Papá... Si alguna vez... Me estás viendo este vídeo... Dígale... Hola... 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 Te quiero mi hijo... Eso es... Dígale... Hola papi... Hola... 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 Eso... Aquí estamos en... Viva el año 2022... Viva... El año de Barcelona... Porque va a ganar Barcelona... Este año... Campeón de la Copa de Libertadores... Y lo va a celebrar... Aquí en Guayaquil... Ponte pida viejo... Ponte pida viejo... Bueno... Vamos a dar una pequeña pausa... Comercial... Después de una hora... Vamos a servir... Otra información... Muchísimas gracias... Que no te puede llegas... Aquí... En esta curia... Vamos a vacilar... Vamos a dar un pequeño break... Y vamos a celebrar... Después de una hora... Voy a transmitir... Como pasamos el nuevo año... Así que... Cuídense mi viejo... El 10 año 2022... Ha sido con toda mi gente... Bienvenidos a mi canal... Aljetivo Oficial... Suscríbete... Hago un video... Y... Compártelo... Así que... Olvídate... De la... Mariconada... Así también... Pacán... Ya sabes... Aljetivo Oficial... Aljetivo Oficial... Tu canal preferido... Papá... Ya me estoy revelando... Como soy yo... Ah... Pacán... Oye... Todos los... Algunos son... Eres... Muy bien... En... Rap... Pienseas... Go... Tau... Ahí está...